Punata Punata ha sufrido las inclemencias del tiempo con los desastres naturales de las intensas lluvias suscitados en la región del Valle Alto. Más de 380 familias damnificadas con las inundaciones, pérdidas de sus viviendas y cultivos en las comunidades de Chirus y Rosario, Colquerancho, Laguna Sulti y otros, siendo estas las comunidades más empobrecidas del municipio de Punata. Quedando así sin techo ni alimentación, por lo que pedimos a toda la población de Punata y el Valle Alto tocar su corazón noble para apoyar en la gran campaña a los damnificados que requieren su ayuda. A partir de hoy, se llevará adelante la campaña en apoyo a los damnificados a través de las transmisiones en los medios de comunicación televisivo y radial. Su aporte lo puede realizar en la Pazoquia de Punata con los alimentos, vi toallas, ropas y otros. ¡Súmate a esta campaña solidaria en apoyo a las comunidades damnificadas! ¡Seamos solidarios con nuestros hermanos! ¡Punata Solidaria!